... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos debatiendo sobre el tercer periodo presidencial del presidente Rafael Correa en Ecuador. El mandatario ecuatoriano Rafael Correa acaba de dar inicio a su tercer periodo en Carondelet. Las cifras de popularidad del mandatario llegan al 90% según el consultorio Mitofsky, mientras la economía del país crece al 4%. Muchos se preguntarían si está Rafael Correa en su mejor momento político. ¿Es acaso el heredero de Hugo Chávez en la región? ¿Está el Ecuador mejor desde la llegada de Correa al poder? ¿Trajo consigo estabilidad política o todo lo contrario? Tema de debate esta noche en 360. Y hablaremos también en nuestro segundo bloque de la salida por la puerta de atrás de una de las figuras públicas más importantes del chavismo, Mario Silva. Después de revelarse una grabación en la cual el reconocido presentador de la Hojilla TV confesaba los secretos más íntimos del gobierno chavista a un general del G2 cubano, su salida del aire fue inminente. De inmediato la oposición venezolana celebró el golpe mediático, mientras la Fiscalía General de Venezuela abrió investigación preliminar para determinar la veracidad del audo y mucho más. ¿Puso la oposición en jaque al chavismo? ¿Es la división entre Diosdado y Maduro inminente? Tema de debate en 360. Y también hablaremos del macabro asesinato de un soldado británico en las calles de Londres a mano de fanáticos musulmanes. El gobierno de Reino Unido ha defendido a los servicios secretos, pero ha aceptado abrir una investigación sobre el seguimiento de Michael Abolayo y Michael Abowale, los dos islamistas acusados del asesinato a machetazos del soldado Lee Rigby el miércoles en Woolwich, al sudeste de Londres. ¿Fue esto un acto de terrorismo? ¿Se darán actos de venganza en contra de musulmanes en Reino Unido? ¿Son estos los efectos colaterales de la intervención del Reino Unido en Irak y Afganistán? Lo debatiremos con sus invitados esta noche en 360, 360 con Agenda Internacional. Y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, y qué gusto hoy viernes, dale la bienvenida a 360 a Ricardo Angoso, a Marcos Pekel, a David Corredor y también a Philippe Bolón. Señores, qué gusto y vamos a debatir a fondo estos temas de Agenda Internacional. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Ricardo, el señor Rafael Correa, tercer periodo en Ecuador en la presidencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está mejor Ecuador con Rafael Correa? Bueno, lo primero fueron unas elecciones limpias, a diferencia de las de Venezuela. Fueron unas elecciones donde la resolución electoral no detectó irregularidades. Y después yo creo que Correa no es Chávez. Correa no es Chávez en nada. No ha tocado la estructura económica de mercado. Dijo que se salga del dólar, sigue la economía dolarizada. Dijo que rompía relaciones con Estados Unidos. Son de bajo perfil, pero continúan las relaciones con Estados Unidos. Correa no es Chávez. Y luego los datos macroeconómicos no engañan. La inflación, menos del 1% este año. Controlada, mejor que la de Colombia. Desempleo, mejor que la de Colombia. Menos 5%. 1.300.000 turistas el año pasado para un país de 12 millones de habitantes. Dejaron de emigrar los ecuatorianos. Los ecuatorianos ya no salen. Están regresando. Están regresando. Incluso desde España que les dan unas ayudas. Con lo cual los datos son buenos. Los datos en términos generales son muy buenos. Pero a todos los niveles. Incluso leía el índice de competencia o el índice, digamos, de competencia económica. Y ha pasado de ser el país 101 en el año 2011 al ser el 86 en el 2012. Avanzó 15 puestos. ¿Qué más puede ofrecer Correa? ¿Qué más se le puede pedir? Y apenas empezó el tercer periodo. ¿Felip, cómo ve usted a Rafael Correa? No, su política que sea de social o su política económica, perfecto. Es lo que falta a España en este momento. Yo creo que usted tendría que importarlo. Pero al nivel, bueno, el problema es una persona que sigue siendo muy autoritario. Eso podemos debatir un poquito después. Pero realmente está aplicando una política keynesiana de grandes trabajos, grandes obras, reforma del sistema de educación, del sistema de salud, de infraestructura en el país. Entonces, felicitaciones. Es un país que está creciendo en este momento. Ustedes me están contando todos cosas muy buenas. Nadie me ha hablado de la ley Mordaza. Nadie me ha hablado del tema de la oposición. Nadie me ha hablado de las cosas. La autoría. ¿Cómo lo vio usted, Marcos? Bienvenido. A mí me queda poco para agregar, gracias a San por invitarme al programa, a todos los televidentes. Me queda poco para agregar de lo que dijeron los dos compañeros de España. Los excedieron en el delógic. Correa ha sido un excelente presidente. Me parece que si él completa este periodo y no busca el articulito para reelegirse, va a ser el mejor presidente en la historia republicana de Ecuador. Porque los datos a todo nivel no pueden ser mejores. Ha rebajado, a decir a lo que dijeron acá, ha rebajado, ha mejorado, le dice Jimmy, de desigualdad social. Tiene un aspecto de infraestructura que son únicos en América Latina. En Quito ya hay metro. Y acá ya empezó a hacer el metro. No, 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 en Bogotá olvide. Mientras que acá estamos todavía estudiando y hacemos metro. Correa, como decía Ricardo, no es Chávez, estudia en Estados Unidos. Y además hay políticas que él no puede controlar. Él no puede controlar la política monetaria. Él no puede ponerse a hacer lo que hacen en Venezuela, imprimir dinero, de hacer control de cambios, que eso ha sido nefasto para la economía. O sea, Correa no tiene ese control porque la economía está neutralizada. Aquí hay un tema de fondo. Al estar neutralizada la economía, entonces él, en ese sentido, él tiene solo para adelante, para mirar. Bueno, mire, vamos a dar la bienvenida también a David Corredor. David, si le pregunto, aquí los tres señores se han excedido en elogios para Rafael Correa. Yo me imagino que usted también, porque usted es de la línea bolivariana. Pero cuénteme, en su perspectiva, ¿cómo le parece tres periodos de Rafael Correa? Empieza el tercero. ¿Cómo le parece? Bueno, mira, espero que todas buenas noches. Nuevamente, Asa, le saludo a los panelistas y agradeciendo la invitación. No podemos estar más contentos. Es decir, si bien es cierto, el presidente Correa, el expositor allí, ha sido, ha tenido una formación en Estados Unidos, evidentemente desde la línea bolivariana, socialista, que ahora, con toda esta fortaleza que le rodea, en tantos aspectos, en la economía, en lo social. Pero también es algo muy importante que hay que destacarlo, la parte ideológica. Acabó de terminar en Cali, por ejemplo, la reunión de la defensa del Pacífico. Y Ecuador tiene contra del Pacífico y nunca se ha interesado por participar en este club. El club al cual está adherido, Ecuador, lo mismo que Bolivia, lo mismo que Venezuela, el país de Nicaragua y Cuba, el Club del Agua, a la UNASUR, a la Argentina. Es decir, está encaminado, e incluso es una parte de su programa de gobierno, en contrarrestar estas relaciones de carácter internacional. Pero dirigido hoy día está a esta línea, que es como la expresión política contemporánea de mayor fuerza y absolutamente válida entre los procesos que está viviendo nuestra región. que nos alegra, por sí, pues, y le felicitamos y le deseamos lo mejor al presidente Correa para que continúe con él, con esta política, siendo él un experto en la economía y, por supuesto, de la línea del socialismo y de la revolución bolivianiana, más no dentro de lo que ha sido la obra del presidente Chávez, que él cumplió una misión, ¿verdad? Eso ya lo vamos a debatir. Pero que Correa la está reivindicando de justicia económica. Ya lo vamos a debatir. Quiero que veamos justamente qué dijo el presidente Rafael Correa el día de hoy en su posesión. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el último reporte, 2012, en el periodo 2007-2012, coincidente con nuestro gobierno, entre 186 países, Ecuador es uno de los cuatro que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Eso dice el presidente y usted lo mencionaba. Ahora, vamos a puntos también dentro de un macro más grande. Una cosa es Correa internamente, como ha manejado el país. Evidentemente la oposición dice, mire, esto es un dictado. Esto es un hombre que ha puesto a la oposición contra la pared. Es un hombre que a los medios de comunicación los ha puesto contra la pared, los ha amedrentado. Es un hombre que en el contexto internacional también ha buscado aislar a la OEA, cerrar la relatoria de la libertad de expresión, buscar mecanismos mucho más adjuntos a lo que pensaba Hugo Chávez, como fortalecer la CELAC, hacer contrapeso a lo que consideran el imperialismo de los Estados Unidos y demás. ¿Dónde queda ese pedazo de la historia? Yo creo que Correa tiene tics autoritarios, pero no es un dictador. Después, con respecto a la OEA, la OEA está muerta desde el año 2009, crisis hondureña. O sea, la reacción tan hostil de la comunidad internacional con el caso de Honduras y cómo ahora ha dado la espalda en el caso de Venezuela y ni siquiera ha intervenido para denunciar un auténtico pucherazo como el que ha ocurrido en Venezuela. Hoy María Corino, que estaba en Chile, lo ha denunciado. América Latina, Estados Unidos, la OEA, la comunidad internacional en general, ha dado la espalda a lo que ha estado ocurriendo, al proceso fraudulento de Venezuela. Pero, ¿cómo hubiese Rafael Correa? ¿Fue el primero que salió a decir que felicitaba Nicolás Maduro? Bueno, pues son los tics autoritarios y el carácter este que tiene. Es un carácter, además, que yo creo que es una agresividad verbal y una retórica que muchas veces esa retórica no tiene nada que ver con lo que realmente luego después hace. Porque, por ejemplo, es un presidente que ha sido muy, tradicionalmente, muy antinorteamericano. Pero eso luego no se ha traducido en el abandono de la dolarización. Tú vas a Ecuador y siguen utilizando el dólar. Tampoco ha habido una ruptura de las relaciones con los Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, he seguido algunas de las visitas de Correa al exterior y es muy distinto el discurso que dice Correa en Miami, donde ha estado, o en España. Estuvo en España, se entrevistó con Rajoy, presidente de un partido, digamos, de centro-derecha, el Partido Popular, y a mí me sorprendió la sintonía entre Rajoy y Correa. Fue una sintonía casi total en el discurso. Entonces, es un hombre que está sabiendo manejar su agenda internacional. Creo que es muy pragmático. Creo que es muy pragmático. Y, mira, María Hassan, a mí me parecen las cosas más significativas de la Alianza del Pacífico. Y, entre otras, la Alianza del Pacífico me parece el más importante cambio geopolítico en la región desde el ascenso de Chávez. El estatus de observador de Ecuador. Me parece que Ecuador ha asumido el estatus de observador de la Alianza del Pacífico. Demuestra que Correa... El Alba es un cadáver. ¿Es un cadáver o es un cadáver sin Chávez? No hay cadáver para usar retóricas contra el imperio y nada más. El Alba sin Chávez, sin plata, sin el petróleo de Venezuela, es un cadáver, es un cascarón que no tiene nada adentro. Yo no creo que Correa quiera meterse ahí. Correa, como hemos dicho acá, es un gobernante muy inteligente. Que sí tiene una pelea casada con la prensa, que sí tiene una pelea casada con la relatoría de la OEA, está bien. Y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. La comisión es la relatoría, es parte de la comisión. Y mire, una cosa significativa de que parece que hay que hacer leña del árbol caído. Hace unos días la comisión mandó a la corte el tema de Radio Caracas Televisión. Varios años después. O sea que todo se está cayendo con el Alba y con Maduro y con lo que está pasando en Venezuela. Lo que sí creo que puede ser un referente de izquierda. No sé si tú piensas lo mismo, Marcos. Correa puede convertirse en un referente de izquierdas aún sin... Hablámoslo un poco más amplio. Un referente de izquierda, o como lo plantean algunos, después de la muerte de Hugo Chávez, se ha surgido la pregunta evidente si hay un liderazgo, alguien que haya heredado el matiz de Hugo Chávez regionalmente. Evidentemente muchos se cuestionan si Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los demás son. O si geopolíticamente en la región hay alguien que pueda liderar el Alba. Y si es, por ejemplo, el señor Rafael Correa. O impulsar una política, como dice también David Corredor, un poco de tinte más socialista en la región. ¿Usted cree que Rafael Correa es el heredero de Chávez? No, no. Es un heredero socialista, pero no de Chávez. Es decir que los dos son iluminados. Eso que me molesta en Corea. Es una persona muy dictatorial en su manera de ser, justamente con las ONGs. Chávez, porque él sabe que tiene razón. Entonces en este momento los datos muestran que tiene razón, su política está funcionando. El día que no va a funcionar no sé cómo va a actuar y eso es un peligro. Porque no acepta ninguna oposición, no acepta justamente que la gente esté en contra de lo que dice. Eso puede ser un problema. La ventaja es que tenía los pies muy en la tierra en el concierto de su país. Entonces se ha dedicado que Chávez más bien estaba tratando de coquetear a los otros países. En este momento, lo dijo en su discurso, va a empezar a entrar más en la región, pero no va a entrar tanto como Chávez porque justamente quiere los pies en la tierra. Miren lo que les escribe, por ejemplo. Diego Sánchez les escribe, les dice. Un buen socialista tiene que haber estudiado en el país más capitalista, como Estados Unidos. Ejemplo, Rafael Correa, egresado de Economía en los Estados Unidos. Sebastián Ramírez, en Ecuador no hay oposición. No hay medios de comunicación privados. Es decir, todos son oficiales. Hay un tema que vale la pena preguntarse, pero vamos a la pausa. Y al regreso también le quiero preguntar a David Corredor sobre el tema de si es o no Rafael Correa, el heredero de Hugo Chávez. Ya regresamos. Se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real. Aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Regresamos a 360. David, quiero que vayamos avanzando en este tema, porque también quiero que hablemos, por supuesto, de Mario Silva. Pero si hacemos un paralelo de lo que significa la estabilidad política en Ecuador, un país que vio caer varios presidentes seguidos, y un hombre que llega en este momento a su tercera presidencia, ¿usted cree que se llegue a ver en algún momento tentado, como dice aquí Marcos Peckel, a cambiar el articulito, a decir, me está yendo muy bien y posiblemente me quiero quedar más tiempo? Mira, pero hay que tener claro que Chávez es único. No tiene clon, tiene su propia personalidad, su propia política. Fue el que alojó por este proceso, y ni Maduro, ni Correa Chávez, ni él. Se generan liderazgos propios, naturales, en cada país. Y Ecuador en este momento, en suma, sumando todos los factores, la estabilidad política, por ejemplo, que es muy importante, siete presidentes menos de diez años en Ecuador antes de asumir Correa, indica el grado de inestabilidad institucional que tenía Ecuador, y se logró con Rafael Correa para estar en el territorio. Es decir, hay una estabilidad, y sobre todo lo que él acaba de decir, una democracia participativa, es decir, con un alto índice de participación, que eso le da fuerza a la democracia, como en el caso de Venezuela, donde participa casi un 80% de la población apta para votar. Entonces, lo que sí es cierto y es claro, que ideológicamente, Rafael Correa está en la línea del socialismo bolivariano, está en la línea de estos procesos revolucionarios. ¿Usted está de acuerdo? Deme sus conclusiones, Ricardo. ¿Está de acuerdo que está en la línea del socialismo bolivariano? Yo creo que hay grandísimas diferencias entre Chávez y Correa. Me vuelvo al principio. Correa no es Chávez. No ha tocado, no ha intervenido la empresa, ha dado confianza a los inversionistas extranjeros, no ha expropiado fincas como ha hecho Chávez. Digamos, el grado de intervención en la economía de Hugo Chávez... Eso lo ha demandado periodistas y por millones de dólares y medios de comunicación. Pero luego les perdono las multas. Luego les perdono las multas, que también hay que decirlo. Deme sus conclusiones, en 20 segundos. No, yo personalmente creo que Correa, por el camino que va, puede llegar a ser un gran presidente, puede llegar a dejar un legado muy importante en Ecuador. ¿Y cómo ve usted la oposición entonces? ¿Cómo se hace sentir la oposición en ese momento? Aquí no dicen que no hay oposición. La oposición existe, la oposición tiene garantías constitucionales de actuar, lo que pasa es que tiene un presidente popular. No, mire, yo no sé si usted cree en las encuestas, pero lo que dice esta compañía es que la popularidad del presidente está en el 90%. Pero es que no tiene por qué ser distinto, Hassan, si los datos y la economía va tan bien, la infraestructura está cambiando, hay carreteras, hay puertos, hay estabilidad macroeconómica, hay trabajo, se mejoró el coeficiente de Gini, mejoró la educación, ¿por qué va a ser impopular? Claro, 90% igual es igual. ¿Y hubo oposición? ¿Conclusiones? Sí, conclusiones es que Ecuador necesita un caudillo, entonces la libertad de prensa no le importa a nadie, porque los sondeos muestran el 90% de la población, entonces es un peligro, pero ahora el mal necesario parece que necesita Ecuador. Bueno, vámonos a hablar a Venezuela, ya estuvimos en Ecuador, pasémonos al otro lado, y le quiero preguntar, David, por alguien que yo estoy seguro, puedo estar equivocado, usted me corregirá si es así, que usted de pronto vio muchas veces en televisión, al señor Mario Silva, y la hojilla, ¿cómo vio usted la salida de Mario Silva? Y evidentemente se lo pregunto, ¿usted cree que esto es un montaje, como lo ha dicho él, o esos audios, esas revelaciones de esas conversaciones, que él mismo se grabó con este general del G2 cubano, lo que nos están contando es la realidad de lo que pasa en Venezuela, y es que eso es un caos, que hay una profunda división dentro del chavismo, ¿cómo vio usted esa perspectiva? Sí, y la evidencia de caber noticia, soy seguidor personal de la villa, el programa de Mario, nosotros acá nos trasnochamos, porque primero Mario es un comunicador, la libre expresión debe funcionar y debe aplicarse para todos, para los de un bando y para los del otro, y Mario ha cumplido una misión de más de nueve, diez años, y es un programa de opinión, asistido, a su manera, a alta hora de la noche, con un vocabulario muy propio, muy despues, muy venezolano, que ha calado el público, es decir, se ha posicionado en uno de los mayores rankings, que hay de audiencia en Venezuela, o sea, Mario es un bastión de la revolución, y no va a desaparecer, es porque él no salió por la puerta de atrás, porque no se ha ido, Mario está en una etapa de una prescripción media, con un problema en la vesícula, y regresa la próxima semana. Pero David, realmente, realmente, ¿usted se cree ese cuento de que el señor se enfermó, justo el día que sacaron esta revelación, cuando dice las cosas que dijo de Diosdado Cabello, de Rangel, cuando habló claramente del propio Maduro? El sábado él estuvo donde el médico, y la de Miné, de descanso, por prescripción médica, estaba ahí a la mano, y ahora, que la grabación, por ejemplo, tú me preguntas la grabación, técnicamente, me han detectado una serie de, digamos, de características de la grabación que presenta Imael García, de una manera sospechosa, es decir, la voz de Mario Silva puede ser la de él, pero está juntada forzosamente, técnicamente, para presentar una cadena de hechos y de situaciones. Señores, aquí en la mesa quieren intervenir, Marcos Viquel, Ricardo, ¿qué dicen ustedes al respecto? Yo pienso que el chavismo está dividido, la grabación es indudablemente veraz, el chavismo está dividido, pero es tanto lo que les une a los chavistas, es tanto el dinero que está en juego, que en el corto plazo, no veo el peligro de que pierdan el poder. ¿Por qué digo eso? Con toda la distribución de alimentos, el control de cambio, el manejo de los cambios de divisas, el petróleo, la industria petrolera, las redes del narcotráfico nuevas que van a Centroamérica, a México, o sea, es tanto lo que les une, sobre todo hablando en términos de poder y de dinero, que ese es el mejor cemento que tiene ahora mismo el chavismo, es el dinero y el control de la industria petrolera. Allí estaba diciendo el propio Mario Silva que esto es el Mossad Israelí y la CIA, que esto es un montaje, que lo hicieron muy bien. ¿Usted se cree el cuento de que el señor se enfermó ese día? No, pasa, ojo que Mario Silva no dijo que es un montaje, Mario Silva dijo que lo hicieron muy bien, y de pronto fue él mismo el que lo filtró. ¿Con qué estén? Con el camino que está tomando el chavismo, pero pienso que la grabación muestra que es una situación en Venezuela, que es un colapso completo de malos chavistas. Estoy de acuerdo que se va a demorar en que se le dé la estocada a pirar, porque tienen mucho dinero todavía, pero lo que es el modelo político, lo que es la popularidad con la que Chávez pegaba a toda la sociedad venezolana, eso ya no existe. Maduro está completamente deslegitimado, Maduro no ha podido empezar a gobernar, hace un mes se posesionó la Asamblea Nacional, es un circo donde la oposición no puede hablar. Ese señor denuncia las grabaciones, mire, le atribuye todo lo que tiene que ver con corrupción de cabello, del manejo de conspiraciones del presidente Maduro, la falta, además de gobernabilidad, dice lo siguiente, Filipe, dice que afirma que los temores de que esté siendo manipulado Maduro por su propia mujer, la exdiputada Silvia Flores, y que sea ella la que maneja Venezuela. Sí, eso es uno de los peores, que hasta mataron a Chávez. Bueno, bueno. Pero no, no, pero yo no sé si sea cierto o falso esas grabaciones, pero es realmente lo que piensa el pueblo, es decir que ya por fin se mostró que era una mafia detrás, estoy de acuerdo, que está totalmente sellado, lo tiene todo manipulado y todo controlado, y eso es el problema. Y aquí están diciendo en voz alta lo que todo el mundo estaba pensando. Mire, veamos por qué la fiscal en Venezuela, justamente ya abrieron investigación sobre el tema, veamos, lo que dijeron desde la Fiscalía General. He instruido que se inicie la investigación por la presunta grabación de Mario Silva, y fue comisionada la fiscal Gineira Rodríguez, 21-NN. Esa investigación, muchos se preguntaban si realmente iba a llegar a algún lado, o por el contrario, lo que iba a terminar siendo es una investigación que termine perjudicando a la oposición por haber revelado el audio. ¿Cómo ve usted eso en ese sentido, David? Mira, es claro, y repito, técnicamente se ha probado a través de tres factores técnicos, que la grabación fue manipulada, es decir, no es una grabación real, o sea, de una conversación, hay una junta de partes de la grabación, y hay un borrado técnico de los fondos, que toda grabación tiene, toda grabación tiene su medio ambiente, que capta pues el aparato, el sistema de grabación, y eso fue borrado. Entonces, cuando tú manipulas la grabación, pierde legitimidad, y pierde prueba, o sea, deja de ser una prueba válida para cualquier investigación. Ahora, que en la revolución hay contradicciones, hay disputas, y más, eso no debe extrañarnos, es un proyecto de su poder humano, la revolución bolivariana está en proceso de construcción, contra el presidente Chávez hubo también intrigas internas, y no podemos extrañarnos que pudiera verlo, entre Diosdado, Nicolás, Mario es un expositor claro de la realidad de la revolución, un revolucionario convencido, y nunca actúa, digamos, en contra de la revolución, sino a favor de la revolución, explicándole al pueblo, sobre todo las componentes de la oposición, y es un hombre exitoso. Cada que posiciona una etiqueta en Twitter, es multidimamente seguida, a nivel de Venezuela, y a nivel... La derecha que siempre ha acusado a Mario Silva de mentiroso, de un hombre grosero, ahora sí le quiere dar validez a una grabación que ellos mismos montaron. Pero eso decía él el día que dio las explicaciones, pero David, aquí no se puede negar algo, y es que le dieron con la misma herramienta, con la misma táctica, que ha usado él infinidad de veces, contra opositores en Venezuela, porque eso es lo que él hacía, sacar grabaciones de opositores, y veamos exactamente el resultado, Filipe. No, sí. El problema es que, más que allá de las revelaciones, es decir, que ahora se está habiendo un debate, justamente, entre esas dos figuras, Maduro y... ¿Cómo? Yudaos. Y eso es una cosa que ya se sabía, ahora se está poniendo a la luz pública, saber si es tan grave, justamente, que es una mafia que está controlada. Hoy no estamos hablando de un proyecto bolivariano, de justamente un proyecto socialista, es una mafia que está gobernando un país. ¿Tres millones de barriles de petróleo diarios? Cuando llegó Chávez, lo tenía a 10 dólares, lo tenía a ciento y pico dólares al día. Claro, pero lo que usted decía, me parece interesante preguntárselos, un poco más ampliado, usted decía, la unión es tan fuerte a través, por lo que significa el petróleo, entonces, en este momento, es un adiós que, prácticamente nadie duda que es real, esto no es un montaje, y lo que revela es muy grave, el señor Diosdado Cabello, no debe estar nada feliz, después de escuchar esa grabación. Lo que más une, en esta vida, es el poder y el dinero, y los chavistas tienen esas dos cosas, no van a soltar lastre de eso por ahora. En cualquier caso, la gran cuestión que suya hace aquí, sobrevivirá el chavismo sin Chávez, esa es la gran cuestión. Yo tengo mis dudas, que sin el elemento carismático, que digamos, integrador, que conseguía esa hegemonía social, que era Hugo Chávez, lo va a tener realmente difícil. Pero, pero, y ahí, ahí es donde voy, el chavismo ha pasado también a la ofensiva, es decir, están creando unos métodos muchísimo más duros, que los que empleaba incluso Chávez. La agresión del otro día en el Parlamento, no se había visto en la época de Chávez, fue una agresión brutal, y están empezando a amedrentar a los estudiantes, y las protestas sociales que hay en las calles de Caracas. Es decir, métodos muy parecidos a los que utilizan los cubanos, con los comités de defensa de la revolución. Pues, les estaban informando justamente al G2 cubano. Yo quiero ir a la pausa, porque al regreso quiero que me den las conclusiones, y que nos vayamos a donde se hablar del otro tema internacional. Vamos a la pausa y ya regresamos en 312. No le debo disculpas a nadie, porque no he hecho nada que no sea revolucionario. No le debo disculpas a nadie. Si yo estuviera, de alguna manera, haciéndole daño a la revolución, yo me aparto. Voy a ser el primero que va. Pero ese bodrio montado, porque sé que es así, por Ismael García, tendrá sus consecuencias. Regresamos a 360. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Tendrá sus consecuencias. Deme sus conclusiones, Marcos. Sobre el tema de Mario Silva, y lo que representa por el chavismo. Lo que van a pasar, Venezuela tiene por delante unos meses y unas semanas muy duras. Va a seguir la escasez, va a seguir la pelea política, va a seguir la comunidad internacional, ya no dándole semejante aval, tan carta blanca a Maduro. Van a empezar a tener un poco más de distancia, el gobierno Maduro. Y pienso que lo que sirve para Venezuela no es nada fácil. Pienso que los venezolanos tampoco. Debe su conclusión en serio. Yo no había visto este video, pero parece que Mario Silva fue el mismo que mandó este video. Pero lo de... Entonces, ¿qué es la posibilidad de lo que dijo... Sí, sí, ya, ya, ya. Fiendo esto... No, no son meses, yo creo que son años difíciles que van a pasar. Y va a ser difícil, pero en este momento, es decir, que está tan corrupto el sistema que no veo soluciones. Tiene todo manipulado, no solamente el petróleo, los bancos, sistema de distribución, donde vos estás sumando ni que hay papel para llorar. No, papel higiénico. No hay. Sí, no hay desabastecimiento. Papel para libros tampoco. Ustedes, las editoriales lo tienen para imprimir libros de texto para los colegios. No, no hay nada. Entonces, 20 segundos. Yo creo que la clave es económica. Si el colapso del sistema de Venezuela en los próximos meses se acelera, la gente no se va a quedar callada. Pienso que, por otro lado, en Venezuela, el venezolano medio ha perdido el miedo. Creo que va a haber protestas. Si el desabastecimiento aumenta, la falta de papel higiénico, de alimentos, de pollo y demás, creo que los venezolanos pueden echarse a la calle. Y va a haber más represión. Sí. Y luego no olvidemos que no es una isla como Cuba. Es decir, las protestas sociales y, digamos, la influencia del exterior, el venezolano puede salir. Creo que eso también va a ser un factor determinante que acelerará el proceso de descomposición. Eso sí, no lo veo en el corto plazo. Yo creo que todavía estamos hablando de unos meses porque el proceso de descomposición económica de Venezuela es lento todavía. No están viendo los indicios. Demos las conclusiones en 30 o 40 segundos. Nación Mancosta y Cuba a las ataques contra la revolución en Venezuela de diversa manera y indolente. Tienes que ponerse este deseo. Venezuela es una democracia muy fuerte. Es un ejemplo de democracia para el mundo. Hay más de 4 millones y medio de colombianos en Venezuela y bien disfrutando de la revolución. Más de 2.000 personas trascienden la frontera porque quieren irse a vivir a Venezuela por la forma como la economía se está desarrollando. Lo demás es un golpe económico de escasez estratégica por parte de la oposición y de los sectores económicos para tumbar el gobierno. La revolución bolivariana está fuerte y todavía existe más en base. Bueno, y aprovecho y le pregunto ¿cómo va esa campaña presidencial del movimiento socialista bolivariano en Colombia? Cuénteme rápidamente. Nosotros estamos levantando la bandera del socialismo bolivariano en Colombia sin ningún poder electoral y ningún poder burocrático ni el poder de contrato con el Estado. Pero vamos a entrar a la Palacio Nariño y vamos a obtener la personalidad jurídica con representación del Congreso de Colombia para mostrar cómo el socialismo bolivariano es pacífico, es transparente, es ético y trae cosas buenas para Colombia. Bueno, usted sabe que en Colombia están hablando en ese momento de una tercería para enfrentarse a Santos. Y ahí está su partido. Vamos a conversar con Antonio Navarro, con Petro, con Piedad, con Marta Patriótica. Las mismas FARC están enteradas en el proceso que estamos desarrollando en el socialismo bolivariano público y abierto en la Constitución y en la ley. Y aquí va a pasar algo en el 2014. Así que estemos alerta y pendiente que el socialismo bolivariano crece todos los días. Bueno, David Corredor, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Señores, ahora nos vamos al otro lado. Vamos a Reino Unido. Y antes de que empecemos a hablar del tema, veamos este video. Juramos a Alá, el Todopoderoso, que nunca dejaremos de combatirlos. Las únicas razones que tenemos para hacer esto es que mueren musulmanes todos los días. Este soldado británico es ojo por ojo y diente por diente. Pedimos disculpas a las mujeres que han tenido que ver esto. Pero en nuestras tierras, las mujeres tienen que ver lo mismo. Despidan a su gobierno. No se preocupen por ustedes. Las manos ensangrentadas mataron inmediatamente a machetazos a un soldado británico que sirvió en Afganistán. Marco, usted es un experto en el tema del Medio Oriente. Es un académico también en el tema del Medio Oriente. Cuando uno ve estas imágenes, ve por supuesto también el discurso, la retórica y la argumentación que da este hombre, nigeriano, de las razones por las cuales asesinaron brutalmente a este soldado británico en esa calle en Londres. ¿Usted qué piensa? Mire, la ideología es bastante fuerte. La ideología radical islamista es fuerte y puede funcionar de dos formas. Puede funcionar a través de una organización terrorista como Alcádea o puede funcionar a través de personas que simplemente motivados por esa ideología y por un rencor fuertísimo van y cometen actos de esto. No sabemos aún, porque la investigación apenas está comenzando, si lo que pasó acá y lo que pasó en Boston son actos aislados de lo que se llama el lone wolf o son en verdad actos... Lobos solitarios, pero pasó en Francia. El mismo sistema pasó en Francia hace unos meses. Claro, además en la escuela donde mataron a... Igual, dos personas igual. Entonces, estos lone wolf, estos lobos solitarios parece que están empezando... Podría ser que para matar a alguien usted necesita sino una persona, para poner una bomba en una olla a presión en una maratón necesita dos personas. Que la ideología es lo suficientemente fuerte para que ellos solo se motiven para actuar. ¿Por qué? Porque hay un rencor contra Occidente, una culpabilidad a Occidente porque han sido lavados del cerebro de que Occidente es el culpable de todos los males de la sociedad islámica. Para mí, son delincuentes, terroristas, porque justamente... A ver, estos para matar... Las autoridades... Son delincuentes. Las autoridades británicas han dicho que esto es un acto de terrorismo. Yo empezaría por ahí. Es de terrorismo. ¿Ustedes lo ven como un acto de terrorismo? Es de terrorismo porque justamente el tipo está listo a morir. Entonces, los parámetros es un acto de terrorismo. Eso muestra una victoria en los servicios secretos. Es decir, que ahora ya no puede haber actos super montados como los de Madrid u otros actos terroristas. Pero el problema es que tenemos esos delincuentes, para mí son delincuentes que justamente son... A ver, pero una cosa es un delincuente, otra cosa es un terrorismo. Pero los bozoitarios es decir, que están acorradados y están listos. Pero son dos personas. En Francia fueron dos personas justamente que decidieron hacer un acto mediático con cámara a bordo para filmar justamente las matanzas que hicieron porque antes de la escuela había matado a los dos años anteriores. Bueno, es que decapitar a un soldado. Lo que hicieron estos hombres... Pero esas imágenes no son nuevas, Hassan, porque si tú estudias lo que ha sido la evolución de estos grupos islamistas tipo Hamas, Hezbollah, a mí me recuerda mucho este atentado esta acción terrorista a lo que hacía el Frente Islámico de Salvación en Argelia. Te guayaba monjas, sacerdotes, occidentales, todos los occidentales que encontraban el Frente Islámico de Salvación y sus controles en los años 90 y después del golpe del año 91... Ese fue el soldado que fue asesinado a machetazos en Londres. Justamente ese muchacho. Miren, evidentemente uno no puede y no lo haría nadie salir a justificar este tipo de actos porque no tienen justificación alguna. Pero la pregunta que se hacen muchos expertos en el tema es si estos actos en la argumentación que dan estos nigerianos de por qué cometieron estas actuaciones es los abusos que han cometido las tropas de la OTAN en Afganistán y en Irak. Y veámoslo en perspectiva, Filipe. Cuando hablamos de la invasión a Irak se calcula según reportes de organizaciones serias más de 800 mil civiles muertos. Es decir, hemos visto las imágenes de soldados de la OTAN orinando sobre cadáveres de talibanes. Hemos visto imágenes macabras de los campos de tortura de todos esos prisioneros de Guantánamo y demás. Es anterior, el colegio San. Es válido el argumento o no es válido cuando dicen eso justifica lo que se ha montado. Si uno analiza lo que ha pasado en todos los países musulmanes desde la fundación del Estado de Israel no olvidemos que siempre los palestinos están hablando de sus refugiados palestinos. En el mundo árabe vivían un millón de judíos. ¿Cuántos judíos quedan en el mundo árabe? Apenas unos centenares. Apenas unos centenares. Pero esa hostilidad de ese islam intolerante que ha crecido después de la creación del Estado de Israel sobre todo en los años 40, 50 y 60 también ha sido contra los cristianos. Estamos viendo cómo las minorías cristianas en Egipto, en Marruecos y en otros países y en Nigeria son hostigadas permanentemente por ese islam intolerante. Incluso, por ejemplo, la última comunidad, gran comunidad judía que quedaba en el mundo árabe que era la que vivía en Marruecos en los últimos años está yéndose literalmente hacia España, hacia Turquía, hacia otros países donde, digamos, se encuentran un marco mucho más tolerante. Hay un islam intolerante que nace... Las elecciones, mira, en Francia. Regresando a Francia otra vez esta semana se suicidió a alguien en Notre Dame. Entonces, en acto contra el... Un escrito en la extrema derecha. Sí, un escrito en la extrema derecha. Entonces, en este momento, actos de terrorismo, actos de reivindicación... No es un argumento desde el punto de vista racional que alguien vaya y maté a un soldado de esa forma porque... No, por supuesto. No tiene justificación. Pero para muchas personas educadas en el odio y en el fanatismo, el argumento es perfectamente lógico. Ese argumento de... Y él no dijo a tooth for a tooth, diente por diente, está sacando el código de la morada. Miren lo que dice Omar Barit Mohamed, autoexiliado líder de una organización terrorista. Dice, en el Islam esto se puede justificar. No tenía como blanco a civiles, fue contra un militar en operación para la gente de por aquí en Medio Oriente es un héroe por haberlo hecho. Hay perspectivas. Veamos también imágenes del video y declaraciones de la mujer que fue capaz de enfrentar a este hombre justamente después de haber cometido este crimen. Vio a un hombre en la calle y un carro muy golpeado. Pensé que era un accidente. Me acerqué al cuerpo y había una mujer que se dirigía a él y luego al tipo, el que estaba más alterado de los dos. Dijo, no se acerquen demasiado al cuerpo. Dije, está bien, pero vi cerca el cuchillo del carnicero, un hacha que se usa para cortar carne. que se va a matar. Eso es lo que tenía y la sangre sobre él. Y yo pensé, ¿qué ha pasado allí? Sí, él tenía sangre sobre él. Dijo, no lo toquen, lo maté y le dije, ¿por qué? Respondió que era un soldado británico que había matado a personas, a musulmanes en países musulmanes y que nada tenía que hacer allí. ¿Qué dicen ustedes las respuestas? Pues yo creo que hay una gran responsabilidad en primer lugar de los líderes religiosos musulmanes. O sea, ¿qué se dice en las mezquitas que muchas veces muchos líderes religiosos inflan y propagan esos discursos radicales? Por ejemplo, en España hemos tenido el caso de un imán en Barcelona que ha sido un caso muy conocido. Publicó este libro un señor, este señor, este señor, este imán sobre cómo ser un buen musulmán. En ese libro defendía, un libro publicado y que se vendía en las librerías el castigo físico a las mujeres. Hubo que presentarle una demanda pero eso es lo que él decía además en las mezquitas. Pero yo por ejemplo he estado en Jordania y una vez asistí a una mezquita yo iba con un traductor y le pregunté ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, pues están todavía con ese discurso victimista que hay en el mundo árabe y en el islam de que los occidentales somos los culpables de todo. Digo, bueno, señores, hace 60 y tantos años que terminó la colonización occidental en Jordania y en la mayor parte del mundo árabe. Pero Ricardo, también es cierto que no ha terminado la guerra, la invasión en Irak, ahí están, no ha terminado la intervención en Afganistán, ahí están, no se puede negar que las bombas de la OTAN han caído, ahí no se puede negar que hay mercenarios británicos de organizaciones que han sido pagadas para ir y trabajar en Irak y han cometido todo tipo de atrocidades, es decir, si se mira en la balanza, realmente esto es un acto que no tiene justificación alguna, pero no se puede pretender tampoco decir que lo que han hecho son unos locos desquiciados, literalmente, estos actos de violencia, como usted lo dice, para ellos en algún sentido tienen justificación, pero es un terrorismo viejo, que se va mutando y adquiere nuevas formas quizá a través de las redes sociales, pero no olvidemos los atentados de los años 80 y 90 en Israel, los brutales atentados contra las pizzerías, los bares, los restaurantes, en los cuales se dan atentados indiscriminados contra civiles o en autobuses y justificando auténticas matanzas. Vamos a la pausa porque quiero que usted me pueda dar sus conclusiones sobre ese tema. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Marcos, usted de que puedan darse actos de venganza porque acá hay un tema también, hay una gran islamofobia, por lo menos en Estados Unidos se ha dado y en Europa la hay. ¿En este caso cuando sucede un acto como este se puede generar aún más islamofobia? Claro que sí. No me queda duda al respecto. A pesar de las declaraciones y las buenas intenciones que tiene el gobierno y todo tipo de la sociedad civil, pienso que la islamofobia se da con este tipo de actos, se da en Estados Unidos. En Estados Unidos desde septiembre 11 no se ha superado toda la islamofobia. Pasa lo de Boston y vuelve y se recarga otra vez el tema de la islamofobia. Se llama sentido inmediato. Sí, el debate que hubo sobre la mezquita en zona cero creo que demostró parte de los poderes demonios del tema y pienso que sí, que actos como este generan más islamofobia. Lo que está pasando en Estocolmo, por ejemplo, en Suecia, el país de la paz y toda la sociedad avanzada también va a generar un efecto de islamofobia en los países dórdicos, si no me queda duda. Sí, ya estaban escupiendo en las mezquitas. Francia que lo ha vivido de manera directa y donde más se siente también por la inmigración de todos los países de Magreb. Sí, y Londres era distinto, es decir, que Francia se han puesto zonas lejos de París donde poníamos todos los inmigrantes que Londres justamente es una, al norte de la Tamiza es una región muy mixta. Entonces, el problema aquí yo digo que es un problema que hay que cambiar totalmente la forma de trabajar de los servicios de información porque como son lobos, yo creo que son lobos solitarios, es decir que obviamente hay unos que están poniendo como se llama fuego para lanzar esto, pero esos dos, como el caso de los dos en Francia, decidieron, imagino por ellos mismos directamente de hacer esos atentados. Obviamente siempre van a buscar una justificación, yo no creo que justamente es un acto de unos jihadistas que van a buscar una ideología para, como se llama, su autopromoción. Pero se comete también un grave error y esto lo pregunto en un tema un poco más amplio es mezclar el islam radical, significa el islam radical, o quien se va en una jihad, o quien se va en una intifada con el musulmán cotidiano, quien practica el islam y sencillamente no es un islamista radical, se comete ese error también, porque el que termina afectado detrás de un acto de estos es el musulmán corriente. Yo creo que la islamofobia ya está aquí, o sea, en todos los países de Europa ya hay partidos de la extrema derecha que utilizan este discurso, son los de Noruega, en Suecia, en Finlandia, incluso a Marecer Dorado en Grecia que ya tiene el 7% y que en las últimas encuestas dicen que va a subir. Desgraciadamente lo que ha ocurrido en el mundo árabe llegó a partir de los años 50, 60, que todos esos fenómenos o movimientos nacionalistas, progresistas, como podía ser el Baás de Siria, el Baás de Irak, lo que ocurrió en Egipto con Nasser, eran fenómenos modernizadores, fenómenos, digamos, laicos incluso, que intentaban modernizar sus países en aras, digamos, de una sociedad mejor. Esos modelos modernizadores han fracasado y en lugar de eso nos hemos encontrado que el integrismo reemplazó esos movimientos, lo que nos ha ocurrido en Egipto. ¿Quién ha reemplazado al régimen de Mubarak? El integrismo. Los hermanos musulmanes. ¿Quién está reemplazando al modelo de Libia? Al modelo de Gadafi. También los integristas cada vez tienen más peso. Incluso en Túnez se está viendo en las calles. Es decir, estamos viendo un fenómeno que vimos en los años 50-60, que eran fenómenos modernizadores, progresistas, e incluso que se llamaban socialistas, como el Baas de Siria. Pero también dictatoriales. Dictatoriales, pues que han sido reemplazados por los islamistas. No olvidemos que ya en el año 91, hace 22 años, el Frente Islámico de Salvación ganó unas elecciones en Argelia. Y para evitar que llegara al poder hubo que dar un golpe de Estado apoyado por Occidente para evitar que los integristas gobernaran a 19 kilómetros de la península ibérica. Son más también el tema de fondo y es los servicios de inteligencia. Lo ha dicho el primer ministro David Cameron, que aquí hay que revisar claramente el manejo que se le está dando, igual que sucede en Estados Unidos, a los controles de la inmigración. Están diciendo el tema de los inmigrantes, de cómo están entrando... La inmigrante, la católica es imposible. Yo creo que en este momento es imposible controlar esto porque lo que lograron es justamente bajar esos grupos terroristas. Ya se puede decir que pasó el 90% y ya desaparecieron. Ya no hay redes grandes. No, pero en el caso de Boston les habían advertido los rusos, les advirtieron de estos dos hermanos. Ellos tenían ya informes. Rusia les había mandado informes de sus servicios secretos que estos dos señores andaban metidos en redes yihadistas junto con su madre. Pero aparte, en vez de echarlo de Estados Unidos... Acá es un tema de fundamentalismo y muchas veces lo reciben desde... En vez de expulsarlos de Estados Unidos les dieron unas becas y unas ayudas sociales. Pero usted, si les está detiendo a Rusia que estos señores andan en redes yihadistas, habrá usted una investigación. Es que lo que dice Felipe, de verdad, o sea, usted... Los servicios de terrorismo han sido muy efectivos hasta ahora porque usted el terrorismo le gana hasta el siguiente atentado. Pero han sido efectivos en neutralizar las grandes organizaciones y las organizaciones internacionales. Pero a Long Wolf, al Lobo Solitario, usted no puede poner semejante control sobre la sociedad. Hay indicios y los indicios están apareciendo a posteriori. Están apareciendo a posteriori en Francia en el atentado de Toulouse, aparecen a posteriori ya en Inglaterra que estos señores ya tenían un prontuario, aparecieron con Boston, con estos señores chechenos, pero... Sí, pero no es suficiente, sí. ¿Por eso se han metido? Usted tiene a los dos señores en un suburbio, en cualquier ciudad occidente, ven las imágenes de Irak a las que usted hace referencia y deciden por su ideología y porque se calientan que van a tomar venganza, cogen un cuchillo y matan a alguien, ¿ahí qué puede hacer un servicio inteligente? Absolutamente nada. Sí, sí. Se lo ha puesto sobre el tapete. Debes conclusiones, Filipe. No, es la misma conclusión. Es decir, que en este momento hay que cambiar totalmente este tratamiento de estas personas, no se puede hacer nada. ¿Y de qué la religión de mayor expansión? A partir de qué momento decidimos que esta persona es peligrosa y hay que encerarla. Si no, ya lo rompimos todas las libertades individuales. Es un peligro. 20 segundos. Concluyó, Seth. El terrorismo se está mutando como se mutó en su tiempo el narcotráfico y creo que los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia tendrán que cambiar su modus operandi. Parece, por ejemplo, que estos dos de Boston no estaban tan aislados, estaban en contacto con redes sociales, quizá un mayor control de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de todas las páginas yihadistas en Internet que también son un mundo. Es decir, los servicios secretos tendrán que estar atentos no solo a esas grandes organizaciones, sino a las nuevas redes sociales y a las nuevas formas en que se está mutando este terrorismo. Lo está haciendo. Servicios de Información Francés Esperemos que esto que actúen moviendo no solo a Reino Unido sino al mundo no vuelva a ocurrir. Marcos Peque, como siempre, un verdadero placer. Gracias por la invitación. Gracias. Ricardo Angoso, también. Gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina